Hey que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video Yo soy Uriel, y yo soy Valeria, y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno amigos, el día de hoy nos van a acompañar a una nueva aventura Vamos a ir a Romita, Romita, Guanajuato ¿A qué vamos a ir a Romita el día de hoy? Para comprar una nieve que se le antojo a mi madre, pudiendo ir a las de la Michoacana Que están ahí, por la técnica 5, ahí en Irapuato, ah no quiere, de las de Romita Entonces, pues acompáñenos a Romita, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, pues bueno, ya compramos las dichosas nieves, las compramos de limón porque eran las únicas que había de agua Y es que está el calor insoportable, ya no se soporta Ya está bien fuerte el calor, entonces, un agua de limón y ahorita les vamos a dar la prueba para que vean nuestra reacción de qué tal saben las nieves A ver, vean la primera probada, a ver qué tal Está muy rico ¿Cuánto le pones? ¿De 1 al 10? ¿De 1 al 10? Un 10 Un 10 Sí Bueno, creo que le faltó porque allá en Irapuato le ponen chilito en polvo y así Creo que eso le faltó, pero no era punto 5 Ok, Valeria se puso un poco exigente, dijo que no era punto 5 Pero vamos a ver qué tal está de la mía A mí sí me gusta así, como que con puro chamoy No le puedo agarrar Ahí está ¿Aquí viene? Está buena No, sí está buena, a lo mejor sí está bien A lo mejor sí está bien un 9.5 Porque sí le faltó el chilito, pero sí está muy buena Y estamos aquí en una... ¿qué viene siendo? Plaza, un jardín Como un jardín, como el jardín principal Estamos en el centro, pero estamos en el jardín principal de aquí de Aromita Ahorita vamos a dar una vuelta Está muy bonito, está muy fresco Y como se puede escuchar, pues hay muchos pajaitos Ahorita les vamos a dar una vuelta aquí Y aquí enfrente a una cuadra está la catedral La que creemos que es la catedral Entonces también si tenemos oportunidad vamos para allá Así que sigan viendo Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!